Música 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 Espérate Es que además te estaba escribiendo y lo vi No, 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 no 1 1 1 no me lagues no esta laggeando no vende para el 1 coño no empieces esto yo la digo ahora ángel ángel Gabriel que es esto voy a venderle el wifi de la tablet por eso para que no me lagues ven esperate avanza por ahi viene por ahi viene por ahi viene esta arriba pido mio mirate esto jajaja oye tambien el que prende el internet de de hay uno arriba esperate hay uno arriba esperate hay uno arriba esperate donde esta el tipo donde esta el tipo esperate gracias ya lo lo hay que i don't give a fuck oh gracias no lo vi ya lo escuché ahorita vete de par a la madre esperate baje la voz no piensen cállate cállate no te voy a escuchar ahora tu piensa tuya ok a ver el que vamos a ver responde gente para allá tambien ah que no soy el unico no no quien viene para acá uno dos oh oh no yo llevo a la casa yo no no yo yo no no Ya no hay escopeta No puedo ahora, no vengas cosas de estupideces ya Hay fojos Oye mira que burlo que estas haciendo aqui ya normal Si yo se, yo se tranquilo Jumpa Fuck yeah No me manda No me manda No me manda No puedo ahora Asqueroso No me manda 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 Me da breca el luteo Yo ni siquiera la luteo Pero por lo que veo No No la luteo No puedo quedar hasta el cofre No puedo hablar No digas nada, deja eso ahí, yo lo voy a bregar Ya te dije algo, no vas a tocar nada No 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 Y Vean esos implicantes que de aqui se van a mover No tengo suficiente bala para eso. No tengo suficiente bala para eso.